hola cómo les va bien víctor no por acá bien cuáles cositas primero que nada antes antes de empezar quería mostrarles primero que nada que estuve toqueteando un poquito acá estuve agregando algunas cositas ven en acerca de bien mi perfil por ejemplo ya van a encontrar mi correo vínculos para encontrarme en facebook que sería una página que estoy haciendo ahora en el que es una página que acabo de abrir no en el que por ejemplo me puedes enviar un mensaje personal me puedes enviar un mensaje personal yo les contestaría acá y en esta página a futuro pienso empezar a agregar entradas de blogs y alguna sea como información complementaria a lo que sería el canal bien y si no pueden comunicarse conmigo también por él en este caso por el correo bien la opción de poner el correo empiece a liar pero bueno en este caso es mi correo bien yo también tenemos si no también tenemos acá una habilité en la parte de debate no como que es comentar y podemos agregar comentarios públicos acá y bien sería o sea decir por ejemplo para acceder a esa parte por ejemplo del vídeo sería tan fácil como venir acá ven acá donde dice vitor miranda y venir acá hasta acá está cerca de ahí ahí tendríamos esos ínculos que pueden publicarse bien ya le digo esta página ahora la empecé ahora así que a partir de ahora voy a empezar a publicar algunas cositas más ahora está muy pobre apenas una foto que subí que es acá del fondo y cosas así está muy pobre pero al futuro empiezo a poner algunas cosas bien entonces voy a aclarar a eso igualmente voy a meterme un poquito más a fondo acerca de esos detalles en otro vídeo que te voy a publicar después de este pero por ahora vamos a ver a contestar un comentario uno o varios comentarios que me hicieron ya en algunos vídeos más que nada en el vídeo de visita por MercadoLibre que es qué máquina a ver qué qué en página recomiendo de MercadoLibre no a lo que yo al cual le dije que no recomiendo ninguna entonces entonces este vídeo es una especie de decir bueno si bien no recomiendo ninguna son como cosas que te recomendaría puntuales antes de comprar el MercadoLibre bien entonces primero que nada obviamente lo más básico es de siempre es mirar la reputación bien en este caso por ejemplo esta persona tiene 1184 ventas completadas lo cual tiene un 99% de reputación lo cual estaría bien entonces entonces y después tratar de mirar que a ver que no nos vendan que la presentación o sea que todo lo que nos presenta en esta presentación esté realmente bien entonces en este caso 1543 que de gabinetes ese de hecho por ejemplo y bueno en este caso no sé no sé dónde sacaron esto creo que es uno es de Splinter Cell y el otro creo que es de Battlefield una cosa así que no sé qué es esto no tengo ni idea de lo que es, ¿bien? pero eso sería publiciárselas hoy esto ponemos por ejemplo esto de Halo estaría íntimo estaría bien, no sé yo esto por ejemplo acá no estaría bien porque esto por ejemplo es de consola este juego es exclusivo para consola por lo tanto no podés estar en un PC pero bueno esos son detalles detalles tendré que tomar, ¿no? que no te pongan Night and Drake porque Night and Drake está, utiliza, está, es exclusivo de consolas no es totalmente simple, entonces no lo podés pero bueno ese detalle, detalles, detalles, detalles bien entonces para ejemplo acá nos fijamos 8 GB de DR4, 1 TB de disco y fuente de 500 Watt reales y con un i3 7100 vamos a ver si realmente todo eso que nos dicen es verdad, ¿bien? esto es lo de la fuente de 500 Watt reales me parece, bueno en este caso, en este caso es real, ¿bien? esta fuente tiene una fuente Core STE 500 Watt 80 Watt entonces yo creo que lo primero que tenemos que fijarnos es qué tan, a ver qué tantas expresiones le dan, ¿bien? entonces en este caso por ejemplo me dice que es un procesador Core i3 i3 7100, 3.9, 2 cores, 4 hilos, está perfecto entonces me da las especificaciones técnicas exactas, ¿bien? de todos los componentes, ¿bien? la ARROC, en este caso, nos da solamente la prestación, ¿no? de qué es lo que hacen cada componente, pero yo al momento en que vaya a comprar es lo único que necesito realmente, ¿bien? es decir, saber que es una ARROC H110, ¿bien? yo ya tendría que saber que es una ARROC, ¿bien? qué... 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 qué capacidad tiene esa, esa, ¿bien? entonces, mirar eso, mirar qué tantas aplicaciones le dan, ¿bien? y en este caso, por ejemplo, esta en particular, el único detalle que tiene el único detalle que yo le veo a este ensamble más allá del hecho de que no tenga una... una... por ejemplo, que no tiene... por defecto ya no me trae instalada una... una tarjeta de video que me da la opción de comprarme una... 460 por 200 dólares y más, ¿bien? eh... el único detalle que le noto es esto que me trae una MADER, por ejemplo, una H110 DBS, ¿no? entonces, este ensamble yo, por ejemplo, yo lo que diría, por ejemplo, es que... le preguntaría abajo, en las preguntas, en los comentarios, siempre lo teniendo de forma respetuosa le preguntaría, eh... este ensamble, ¿me lo podés hacer con una B150? o con una B250, ¿bien? una... con una placa madre B250, o una placa madre B150, ¿y cuánto me saldría? ¿bien? este ensamble yo lo único que le cambiaría, porque, de hecho, la memoria está bien, otros ya estaríamos bien eh... la fuente está bien, el disco duro está bien el gabinete es un gabinete muy común, pero en realidad, a ver... yo soy de la idea de que el gabinete no es algo tan importante, realmente no es algo tan importante a ver... sí, es importante, pero... no voy a dejar de comprar una máquina porque un gabinete... el gabinete no me gusta, porque el gabinete no tenga luces RGB no afectaría tanto, ¿bien? de hecho, es un gabinete, por lo que estoy viendo, que es... no está mal, no está mal, está lindo, está... tiene lo... lo básico tiene, o sea, se ve que tiene una respiración por arriba y... acá, acá, vemos acá abajo también, se puede ver que hay una respiración que hay donde iría la fuente, entonces, como que... no está mal, no está mal la máquina, o sea, que evidentemente no está feo mucho, está bien... ¿ven? está reviendo el milagrado, o sea, tiene salida de aire para adelante... tenemos una salida, no, la fuente va arriba, la fuente va arriba, o sea, la de abajo es solamente por aire, ¿no? la salida de aire, la fuente va a ir arriba, eso, la fuente va a ir arriba, cuando estoy viendo ahí, la fuente va a ir arriba, ¿bien? entonces, este PC, por ejemplo, yo digo, si le ponemos otra memoria, o sea, le ponemos otra, le ponemos otra memoria, pero creo que no sería necesario, en este caso, y... ya podríamos comprar incluso con el monitor también, no es un monitor excelente tampoco, pero es un monitor decente, es un de 23 pulgadas, 1080, no está mal, no está mal, no está mal, un monitor de 23 pulgadas, 1080p, no está mal, no está mal, ¿bien? supongo yo a 60 frames, supongo, igual, sería lo mismo, con buscar HP E 23 1, 23 pulgadas, por ejemplo, y ahí nos darían, por ejemplo, qué tan bueno es el monitor, ¿no? creo que no es malo, no es malo, tampoco es lo mejor del mundo, pero aún no es malo, sería una buena opción, ¿bien? entonces, mirá, mirá esas cosas, mirá esas pequeñas cosas, los detalles, que tanto nos están vendiendo, o sea, que tanto es marketing, y que tanto es, que tanto las aplicaciones técnicas tengo, que tenemos que buscar, ¿no? en el post, ¿no? ¿bien? y otro, por ejemplo, otro idea, por ejemplo, acá también, es, en este caso, un presupuesto un poco más corto, más acotado, que es una, una A6, ¿bien? un PC, con un A6, ¿bien? en este caso, me dice, por ejemplo, que tiene Kingston, Sente y Shigamite, ¿bien? tiene, supongo que tiene memoria Kingston, y la viniente es Sente, y la madre supongo que es Shigamite, ¿bien? en esta, por ejemplo, no me dice si tiene sistema operativo o no, por ejemplo, no me lo dice, entonces serían otras cosas que debemos preguntar, que si tiene, ya viene instalado con sistema operativo, o si nos da la opción de pagar, y que no esté en un sistema operativo, bueno, ¿no? ¿bien? y esta, por ejemplo, nos dice que viene con Free DOS, es decir, que no viene con sistema operativo instalado, ¿bien? Free DOS es un sistema operativo, pero en base a texos, nada más, como el DOS de viejo, que era todo texos, ¿bien? es un DOS, un Free DOS, ¿bien? en este caso, me dice un procesador, dual core, me dice, las características, la madre, está bien, el proceso, está bien, la madre, está bien, el almacenamiento, bueno, había que agarratar, entonces, en vez de ponerlo en un TB, le pusimos 500 GB, está bien, y memoria de R3, 4 GB a 1600, es el único, es la única, malo que tiene esta configuración, es eso, es, me parece poco, es a, a ver, no poco, sino que me parece lenta, ¿bien? para esta configuración, ponerle una memoria Kingston de 1600, ¿bien? yo, a esta configuración le pondría una, una Kingston, una Kingston de 1866, por mínimo, ¿bien? una Fury X, o alguna cosa, una Hyper Fury de 1866, ¿bien? entonces es lo mismo, le preguntaría abajo, ¿cuánto me sale este ensamble con una Fury X, o una Hyper X, de 1866, de Kingston, bien, por ejemplo, una memoria de R3, disipada, de una frecuencia más alta, por ejemplo, ¿no? siempre con todo el respeto, ¿no? y bueno, tampoco, bien, tiene con, viene con fuente genérica, bien, viene con la fuente del, en el caso del gabinete, estaríamos, ¿bien? también, en este caso de este ensamble, a futuro, yo le cambiaría, le cambiaría, le cambiaría eso, ¿bien? a 8,7600, vamos a ver si hay, me haría 8,7600, creo que esto es de lo mismo, ¿no? de los mismos, ¿sí? yo quizás, para un presupuesto más económico, le recomendaría esta, ¿bien? este ensamble también está bien hecho, ¿bien? es de los mismos, como vemos, es casi lo mismo, lo único que tiene, tiene en B500, pero lo mismo, me pone 8 GB a 1600, yo le pondría 8 GB a 1866 como mínimo, ¿bien? yo estaría, yo creo que con esto estaría bien, con esto estaría bien, lo único, serio, el único, en serio, el único cambio que le haría a este ensamble, yo por ejemplo, sería que le pediría, ¿cuánto me puse? que me cobre un poquito más, pero que me ponga una memoria más rápida, por ejemplo, ¿bien? ese sería el 1 y 2 a 3, ¿no? entonces, ese tipo de cosas a tener en cuenta, primero que nada, que nos den la información detallada de cada componente, ¿bien? no la información detallada, sino que el nombre completo, ¿bien? en muchos casos, yo podría buscar, yo pongo A87600, por ejemplo, yo pongo AMD A87600, por ejemplo, y ahora, por ejemplo, yo podría poner benchmarks, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, a mí ya, como yo siempre hago este tipo de cosas, ya me busco, por ejemplo, acá me dice, la página del fabricante, y acá me da la página, por ejemplo, del CPU Boss, que es una página que hace reviews, por ejemplo, que hace comparativas, ¿bien? por ejemplo, me dice, que tiene rendimiento, la performance, siempre, lo mismo es que la mayoría de veces, este tipo de cosas, se comparan con, con procesadores de la misma generación, ¿bien? entonces, un G35-20, ya es un procesador que nosotros ya no compraríamos hoy por hoy, eh, hoy por hoy ya no compraríamos este, ¿bien? ya no compraríamos un G32-50, está comparado con procesadores de la época, ¿no? del mismo época que salió, pero son unos con rasgos de precios similares, por ejemplo, ¿no? y acá, por ejemplo, yo me fijaría, como ves, con las características, ¿ven? la caché, bueno, eso como es, como mucho más, son más especializaciones técnicas, ¿bien? como ven, me dice que esto soporta a mí siendo de rendimiento, ¿no? los canales de memoria, bueno, esto como es, ven acá, por ejemplo, ya tengo, me dice qué tipo de memoria, qué tipo de gráfica tiene, ¿no? entonces, si a mí me da, por ejemplo, me das el nombre correcto del procesador, yo en base del procesador ya puedo saber qué tan bueno es, porque busco por otros lados, pero si vos me decís que es un AMD de cuarta generación, y no me decís qué nombre es correcto, me resulta un poco más difícil, ¿bien? tengo que estar adivinando, ¿bien? y a ver si tengo alguna comparativa, si me deja hacer alguna comparativa, por ejemplo, yo podría hacer una comparativa de este, con algún otro, no ves, pues, competidores, por ejemplo, yo acá podré poner, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no tienen, en esta página no tienen el, entonces podemos poner con, aquí, 3, por ejemplo, 7000, 3.700 debería tener, debería tener el 7000. no tienen, no, no está muy actualizada esta página, el 3.7100, no hay nada con ese, bien, el 3.7100, yo, por lo general, no miro esta, yo miro la GPUS Bos, que está un poco más completa, pero es para GPUs, no para CPUs, ¿bien? Entonces en esta por ejemplo, podríamos buscar comparativas, por ejemplo yo podría AMD, por ejemplo, versus por ejemplo, G4560, por ejemplo, ¿bien? Y acá por ejemplo podríamos tener una idea más o menos, entre varias comparativas podríamos tener una idea más o menos de rendimiento, pero, por ejemplo, por ejemplo, esto es más que una comparativa de personas, ¿no? . Acá por ejemplo, acá teníamos el ACACHE. Esta página está bien. Nos serviría como este tipo de cosas comparativas, no sirven más que nada para tener más o menos una relación de que tan bueno es eso. Pero, no sé. Lo que pasa es que este A8 ya es un procesador que ya tiene su tiempo, es un procesador que tiene ya 5, ya tiene sus 2 o 3 añitos, por ahí compararlo con un 45-60 no es tan correcto porque estamos hablando de un procesador de última generación como hace 45-60 contra un procesador que ya tiene más de 2 años, pero bueno, sería más o menos como para tener una idea de que bueno, si compramos este procesador en este caso yo siempre digo, les recomiendo lo que es la línea Apple, sería la línea A, A8, A10 o A6 es el hecho de hacer resambles económicos, ya es por sí por el hecho de que estos procesadores ya tienen una gráfica bastante decente ¿bien? ya les digo, yo estoy jugando con una A8 7600 y de hecho no me puedo quejar, no me puedo quejar, porque todos los juegos que le he puesto hasta ahora me lo ha bancado ¿bien? gráficas mínimas y cositas así seguramente, obvio, pero para hacer un ensamble muy económico, para hacer un ensamble de 300 dólares como vemos acá, es una máquina que por la cual podemos jugar ¿bien? a futuros podemos poner una tarjeta gráfica como no sé, como una R7 250 o una RX 460 por ejemplo, nos gastaríamos cien y pico de dólares más o cientos de dólares más y tendríamos un mejor rendimiento, si ya tendríamos una máquina un poco mejor de hecho. entonces, o sea, este es un procesador que yo recomendaría ¿bien? entonces, más o menos paré cerrando mirar qué componente tiene, fijar si tiene instalado el sistema de pedido o no, preguntar, preguntarle si algún componente no nos gusta, preguntarle de forma correcta, o sea preguntarle a la persona si nos puede poner, ya darles la opción de comprar, poner cierto componente ¿bien? yo siempre lo que recomiendo es que cuando nosotros vamos a hacer un cambio a este tipo de cosas, por ejemplo, yo te veo de una MSI A68, por ejemplo, si vienes a cambiarle, por ejemplo, no le voy a decir, dame tal modelo en particular, o por ejemplo, por ejemplo, o por ejemplo, por ejemplo, H110, darle la opción de que, por ejemplo, yo no quiero una H110, quiero una una ROC H110, quiero una B150, o una B250, darle la opción a la persona que nos dé una MADER de mejor calidad, pero no darle, no pedirle tal modelo en particular ¿bien? o sea, no le, no, es decir, me puedes poner una ASUS B150, no, ponerme una B150 y él seguramente te va a ofrecer, bueno, te va a decir, tengo ARROC, tengo GIGABYTE y tengo tanto, tanto, entonces, esta es la opción y bueno, si capaz que te da, porque capaz que no tiene el ASUS, capaz que tiene ARROC, tiene GIGABYTE, tiene MSI, cosas de por el estilo, ¿no? entonces, porque al fin y al cabo, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que ARROC, ASUS, GIGABYTE, MSI, ensamblan las MADER, no son los fabricantes realmente, los fabricantes, el que fabrica, o sea, el que diseña, el que hace, el que diseñador es Intel o AMD, por ejemplo, en el caso de las MADER, y en el caso de las gráficas es AMD y Nvidia, ¿no? entonces, no es que si yo compre una B150 de ASUS, va a ser mucho mejor que una B150 de MSI, no, va a ser lo mismo, va a ser, va a tener algunas cosas, la mayoría, mayormente va a ser casi la misma, lo que va a hacer es que, quizás, ASUS le va a poner algunos, algunos componentes extras, pero, a ver, va a cambiar la disipación, cosas por el estilo, pero realmente va a ser la misma madre, ¿bien? no va a cambiar, no es que yo me compro una B150 de AMD, una B150 de ASUS, y va a tener 12 euros de memoria, me compra B150 de GIGABYTE, y la GIGABYTE va a tener 4 bancos de memoria, o 6 bancos de memoria, no, va a tener, las dos van a tener 4 GIGAS, 4 bancos, o 2 bancos, van a tener prácticamente las mismas características, ¿bien? pasa también, por ejemplo, marca con ASRock, que tienen, por ejemplo, ASRock tiene una B150, que es económica, ¿bien? una B150 económica, que lo que tiene es que, en vez de tener 4 memorias, tiene 2, por ejemplo, eso sirve, es un poquito más económico, ¿bien? estando dentro del mismo rango de precio, ¿bien? comparado con la ASUS o con la GIGABYTE, vamos a encontrar seguramente, que tiene, para el mismo rango de precio, va a tener las mismas características, ¿bien? si, vamos un poquito más abajo, ahí sí puede pasar, pero, son cosas muy puntuales, ASRock, creo, desde lo que yo he visto, ASRock y MSI, son las únicas dos marcas que hacen ese tipo de Mothers más económicas, ¿bien? que te ponen con un chipset B150, que es un poquito mejor, te ponen Mothers más económicas, para, de hecho, para un precio muy similar al del del H110, por ejemplo, para que en vez de comprar una B-H110, comprese una B-150 ¿bien? entonces pero es muy raro por lo general, yo sé que arro la fabrica y que me perseguí la fabrica pero acá por ejemplo no las he visto, acá encontramos una B-150 siempre son de 4 dims y siempre son tratan de que sea más cara que la H110 ¿bien? entonces sería eso, mirar qué detalles mirar, basarnos en la reputación porque de hecho es necesario la reputación en MercadoLibre, la reputación es muy importante y no sólo la reputación sino en la cantidad de compradores ¿bien? porque probablemente un vendedor puede tener el 99% de reputación y capaz que vendió 20 cosas ¿bien? entonces no, en este caso sirve que de hecho que tenga 1184 personas pero no por eso no por eso no quiere decir que le estoy diciendo que compre en este lugar ni en este otro lugar ni nada, simplemente le estoy diciendo, estoy dando como algunos datos como para tener en cuenta algunas cosas tener en cuenta acerca de cómo comprar el MercadoLibre, nada más y ahora sí me voy despidiendo, a ver cuánto tiempo vamos, bueno ahora sí, hasta la próxima